Vamos a tomar con esa chulería, bro ¿Al zoológico? ¿Al zoológico? ¿Eh? ¿Al zoológico? ¡Jajaja! La cosa más linda La mamá ¡Oh my god! Él hizo dientes sony ¿Eh? ¿Hizo dientes sony? ¿Eh? ¿Dónde sabes? Vamos a la mano Gracias Esto va a haber un luna en el zoológico Es riego, aquí no hay nadie Hay gente, pero no vamos Vamos a comparar con los fines de semana Entonces nosotros hoy Vamos a dar los tickets ahora ¡Hola! No cuento que es zoológico de Miami Mira aquí, en los flamencos ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es los flamencos, papá! Aquí tenemos el mapa del zoológico Vamos a recorrer todo esto ahí ¡Hola papi! ¡Más linda! Esto es Tutankamen Pero ya estamos de recorrido Aquí está el tigre, aquí está el tigre A ver, este es el primero del tigre Aquí tenemos al tigre ¿Dónde está el tigre metido? ¿Dónde está el tigre? ¿Dónde está el tigre? ¿Dónde está el tigre? Ah, los monitos están allá en las matas Ya nos estafaron a cero ¿Dónde está el tigre? El tigre no está por ningún lado Supuestamente, supuestamente hay un tigre aquí Ahora quien encuentra el tigre ese El tigre está durmiendo ¡Killian! ¡Tú vas a ver al tigre! Olvídate eso El tigre está durmiendo Cinco pesos descontados Se escapó uno No hay ni uno por ningún lado Supuestamente el monito Una pila de monito es eso que hacen una huya tremenda Hola ¿Viste un tigre? Hola ¿La estrés? ¿Viste? 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 ¿No es alguien? ¿Puedo hacer una tigre? ¿Puedo hacer otra tigre? ¿Viste algo no? ¿Viste? No, no. No, no. Rana. Rana. Serpiente. Y a ti. Y a ti. A ti, mira. Vamos a echar ahora, desayuno, breakfast. ¿Es rico, mamá? Ajá. Seguro que sí, tenemos al cubano inventando. Vamos a 10 horas por el vacío y ya quiere ya... Margaron y respira a todo el mundo aquí. Mira, ahora sí, papá. Hemos pasado por ahí. Por los de aquí. Por ahí hemos pasado. Hay que ir a ver a miles de miles de miles. ¿Es de las escuelas? Sí. Mira el puerto. Es muy acostumbrado, señores. Hola. Ya estamos como 40 años de que no hemos visto un animal todavía. ¡Oh, Dios! Hablando de animales. Mira al elefante. ¡Ja, ja, ja! Mira los elefantes, Kilian. ¡Mira los elefantes! ¡Qué grandes! ¡Corre, Kilian! ¡Corre, los elefantes! ¡Corre los elefantes! ¡Corre, los elefantes! ¡Corre, kilian los elefantes! ¡Mira los elefantes, Kilian, qué grandes! ¡Wow! ¡Kilah, mira el elefante! ¡Mira los elefantes! ¡Mira los elefantes, papá! ¡Papá! ¡Mira cómo te hace cosas! ¡Mira! ¡Mira Dumbo! ¡Qué chulo! ¡Mira cómo come papá! ¡Mira cómo se levantó! ¡Mira cómo se levantó! ¡Qué chulo! ¡Mira los dientes! ¡Uy! 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 ¡Hola! Mierda, solo he usido animales, me encanta ¡Hey! ¡Solo he usido a mierda, Viceni! ¿Quién no tiene sueño? ¿Vamos a dos veces a mí? ¡Mierda, mañana! 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 Un niño se despertó se activó voy a descargarte aquí si es loco ¡Cógela! ¡Cógela, papá! ¡Se te va la ardilla! ¡Oven! ¡Oven! ¡Mierda, papá! 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 Parquecito y ahora vamos para el Parque Agua aunque juegue hay que cambiarlo de ropa ¡Levantate! ¡De pie! ¡De pie! ¡Soldado! ¡Mierda, papá! Sí ¡Mierda, papá! ¡Nomero uno! ¡Para el Parque Agua! ¡Es así! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Es un barrio ese! ¡Nomero para el Parque Agua! ¡No! 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 ¿Ale, quieres ver esto? ¿Ale, quieres? ¿Vamos allá? ¡Uh! ¡Gracias! 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 ¡Go, baby! ¡Gracias! 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 ¡Vamos al agua! ¡Gracias! ¡Para y dale! ¡Gracias! ¡Hopo! ¡Paros y dale! ¡Gracias! 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 ¡Damos a comienzos conm graders! ¡Gracias! ¡Aquipelo se cae ¡No curras! ¡Gracias! ¡Aquipelo! ¡No te caiga! 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 ¡Kidyan! ¡Dale suave! ¡Dale suave! ¡Dale suave! ¡Dale suave! ¡No te caiga! 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 Todo el mundo durmiendo aquí Son las 1 de la tarde Todo el mundo durmiendo Ahí tenemos un animal extinto adiós ¡Invirtieron los papeles! ¡Qué lejos! ¡Las jirafas! ¡Ay Dios mío! ¡Mira para eso! hola cachete mira un peli flante que lindo peli flante muy bonito esto ha sido todo por hoy hasta la próxima aventura mi gente y nos vamos con los flamencos ha pesado sin sueño y uno noqueado uno noqueado y uno noqueado y uno noqueado